¿Qué pasa con Miguel Martínez? Que ha hecho un daño que se ha burlado de los guatemaltecos con esas risas sarcásticas, malévolas, enfermas. No quiero ni pensar las noches que va a estar pasando este muchachito mequetrefe. No quiero ni pensar, contando los segundos para que se le acabe todo. Porque aquí a las 14 horas no le va a quedar otra más que salir corriendo. Y hoy no hay lugares donde esconderse. O sea que este muchachito mequetrefe la va a pasar mal igual que Yamatei. Sin duda alguna. No deberían de tener la posibilidad de ni salir del Teatro Nacional. Así es el daño que le han hecho a los guatemaltecos. Son unos asesinos. Y miren, cuando yo digo yo los hubiera fusilado, efectivamente, que no les quepa la menor duda. Porque personas han muerto por los actos de corrupción de estos delincuentes. ¿Y quién por ellos? ¿Quién va a hacer justicia por la gente que ha muerto? ¿En hospitales sin medicamentos? ¿En escuelas cayéndose a pedazos? ¿En carreteras destruidas y accidentes todo el tiempo? ¿En extorsiones, en inseguridad? ¿Quién por esas personas que han hecho? No. Estos no son simplemente, ay, que se robó y que ahorita mejor perdonemos para vivir en paz. No. Se tiene que sentar un precedente. Y por eso mantengo también de que el presidente Arevalo tiene un solo mandato que todos le dimos. Que es acabar con el sistema corrupto. Y si él lo entiende, va a ser y probablemente el mejor presidente de la historia. Oscar Rodil Ortega Santos. Don Roberto, hagamos una gran campaña para exponer a los corruptos. Y en cuatro años nos reelijan, no se reelijan diputados de Vamos y Une. Que desaparezcan de una vez. Miren, estoy clarísimo y estoy de acuerdo. Hay que, hay que, miren, yo quiero mandar un mensaje para ahora en Navidad que viene. Y el mensaje es realmente no solo de que podamos vivir y pasar estos días en familia, en paz, con amor. Claro, claro que sí. Pero hoy es un momento tan importante esta Navidad para los guatemaltecos que debe de ser un sentimiento de que todos los días de aquí en adelante debemos de actuar como actuamos para las Navidades. Que debemos de entender, que debemos de tener esa conciencia social, entender que hay muchísima gente que en estas épocas no tienen nada más, nada por qué celebrar. Al revés, ellos sobreviven a diario. Pensar en todas esas familias divididas por culpa de esa corrupción que tuvieron que irse fuera de Guatemala. Entonces, hoy es dar ese mensaje y que lo haré más profundamente en estos días, pero hacerles ver que debemos de actuar como actuamos en estos días, pero todos los días. Y arrancar así, una nueva Guatemala, un nuevo momento de país, que todos nos sintamos siendo parte, que el ayudar a caminar y a cruzar la calle a una anciana, que el no tirar basura, que abrirle la puerta a una mujer, que decirle buenas noches y buenos días a los padres. De ser respetuosos de ser respetuosos de las demás personas, de entender y ser empáticos con lo que están pasando otros, de tener esa conciencia y esa responsabilidad social. Que todos podamos entender a nuestro vecino si está pasando un momento difícil, de que sientan apoyo desde un abrazo. No tiene que ser un apoyo económico siempre, puede ser simplemente un abrazo, un espaldarazo de amigo, de cariño. Pero, si logramos entender que esa debe de ser nuestra cultura, que esa debe de ser nuestro legado de estas generaciones, de estas generaciones, Guatemala va a ser diferente. No importando las autoridades que tengamos, porque como país vamos a crecer de una manera que no se puede hacer desde un gobierno, sino que se hace desde el corazón. Y eso es algo demasiado fuerte y demasiado poderoso. Llegar a sentir eso como familia guatemalteca es algo que nos debe de contagiar a todos, de una manera fantástica. William H. Young, bendiciones Roberto Orzú, saludos desde Oklahoma, desde el Sooner State. Un abrazo a todos, a nuestros hermanos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!